Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué nos dice Vitalik Buterin para 2024? ¿Qué propone? ¿Qué son las propuestas? Fijaos, de momento, hacer Ethereum más ligero y simple. Hostia, muy bueno esto, ¿no? Reducir las firmas de los validadores para aligerar la carga y hacer que la predicción de cargas futuras sea más precisa. ¿Vale? Reducir la carga de la blockchain y hacer que el consenso proof of stake sea consideradamente más simple y ligero. ¿Vale? Hemos llegado a un nivel de complejidad alto. Entonces, ya ahora toca simplificar. ¿Vale? Propuso un método. Aquí estaría el método. Aquí pones 8.192 firmas. Ponemos aquí el link. Ethereum Research. 8.192 firmas. En este sentido, hay que dedicarle siempre un vídeo al mes para ver qué coño propone, porque a lo que proponga él, a eso iremos. ¿Vale? El número de validadores. Reducir las firmas a 8.192. ¿Vale? Ahora tiene 895.000 validadores y tiene para tratar de lograr la descentralización y que la gente de normal participe en el staking. Al metir tantos validadores, conlleva inconvenientes y lo que requiere que la red procese un enorme número de firmas. 28.000 por slot. Carga muy elevada. Y lo quiere que sean solamente 8.192 firmas. ¿Vale? Simplificación de proof of stake. 8.192 firmas. Además, soportar esta carga conlleva sacrificios, como limitar la resistencia cuántica, que bueno, me gusta esto, realizar bifurcaciones complicadas y escalar las más mediante pruebas de conocimiento cero. Tampoco alcanza el objetivo de permitir participación de la gente corriente mínimo 72, 1.32 Ethereum, pues ahora aproximadamente unos 65.000, sí, unos 65.000 o más 67.000 euros, ¿vale? Casi 70.000 dólares. Pues una pasta. Para convertirse en validador, sigue siendo demasiado elevado, ¿vale? Solución moderada. 8.192 firmas en lugar de las 28.000 actuales. Pues ya está. Aquí estaría la historia, aquí los logaritmos, no sé qué, o qué guay esto. ¿Vale? Esto permitiría una mayor simplificación técnica, la cadena fuera más resistente a la cuántica, importante, ya empezaremos a ver esa frase muchas veces, resistencia a los ordenadores cuánticos, y así mantendría el total de Ethereum, en torno a 1 o 2 millones de Ethereum. Bueno, pues aquí está, ¿vale? Y la carga del protocolo también dejaría, la carga futura del protocolo dejaría de ser un encoding. ¿Qué más? ¿Quiere que vuelva a ser ciberpunk? Esto no sabemos lo que significa. Necesita reavivar la revolución ciberpunk que imaginó para la blockchain de sus inicios. O sea, queremos que sea ciberpunk. ¿Puede? Necesita reavivar esta resolución, ¿vale? Un post del 28 de diciembre concibió como un disco duro compartido descentralizado público, de Ethereum. Disco duro compartido descentralizado público, que se podría aprovechar la mensajería entre pares y el almacenamiento descentralizado de archivos. Esto se desvaneció en 2017 y se giró hacia financiación, o sea, hacia la parte financiera. Entonces, queremos volver a sus orígenes, la descentralización, la participación abierta, la resistencia a la acertura y la neutralidad, la resistencia a la censura y la neutralidad que reivir son algunos de los valores ciberpunk que quiere que regresen al futuro de Ethereum. Y mantiene la esperanza de que las aplicaciones no financieras puedan florecer en la blockchain. Se adquiere extender a aplicaciones no financieras. Estupendo. Los roll-out de conocimiento cero, la extracción de cuentas y las soluciones de privacidad de segunda generación se han vuelto populares, podría mantener a los valores ciberpunk. Ciberpunk se refiere a la persona que utiliza el cifrado para garantizar la privacidad cuando accede a la red informática. Participar en encuestas y revelar la privacidad de la persona, implementar mecanismos para la votación cuántica y la búsqueda de consenso entre tribus para ayudar a las organizaciones a gobernarse a sí mismas. Son otras de las actividades similar a ciberpunk que quiere ver en Ethereum. Y tenemos esto. Volver a ver a Ethereum de forma ciberpunk. El objetivo es permitir este pluralismo pero que al mismo tiempo se esfuerce por aumentar la interoperabilidad a través de la pluralidad. Es muy posible construir cosas dentro de este ecosistema que nos sigan estos valores. Sin embargo, construir una capa altamente centralizada asegurada por multifirmas en planes de cambio o un ecosistema de tokens no fungibles donde los NFT se almacenan en un sitio web centralizado en lugar de la plataforma de ficheros, la IFPS, aquí está, IPFS, plataforma de ficheros descentralizados. Se podría construir una interfaz de staking que canaliza innecesariamente a los usuarios hacia el grupo de staking más grande. Resistir estas presiones es difícil pero si no lo hacemos corremos el riesgo de perder el único valor del ecosistema y recrear un clon de ecosistemas web 2 con ineficiencias y pasos adicionales. O sea que hay que hacer más ciberpunk para ser web 3. Ha quedado impresionado con las soluciones que han surgido de algunos de los mayores problemas de la industria. Señalo que los exchange descentralizados han proporcionado una solución a los hackeos a los exchange centralizados y esto ha ayudado a limitar la gravedad de los ataques a los usuarios. Y tenemos problema exchange centralizados uso de exchange descentralizados. Claves privadas e individuales no son seguras monederos multifirma contratos inteligentes recuperación social pues tiene buena pinta esto. Muy buena pinta el señor este. Aquí está el artículo está bastante chulo la verdad que el tío es la polla lo más raro que ha parido madre este tío es impresionante parece como que estuviera hecho como si fuera un cibor no sé nos da esa sensación vale y revela los planes de Ethereum para 2024 fijaos el papel de la finalidad de una sola ranura es el enfoque más directo para abordar la mayoría de las deficiencias en el diseño de Ethereum proof of stake ni puta idea pero habla de ranura curioso a ver vamos a ver el hueco el fundador ha compartido la hoja de ruta en una serie de publicaciones en X esto se supone que es el de ayer aquí está que bueno esto madre mía vale destaca que el enfoque continuo para Ethereum se centra en seis componentes principales además en el gráfico detallado con anotaciones y diagramas es una especie de resumen y habla de todo los seis elementos de Merge de Schurge de Schurge de Berge de Purge de Spurge que bueno esto que me gusta a medida que la dirección técnica de Ethereum se vuelve más clara hay solo unos pocos ajustes en comparación de la hoja de ruta de la 1993 o sea la hoja de ruta de 2024 es la misma que la 2023 ajustada vale diagrama popular el Merge fue destacado como una sección clave de la hoja de ruta con el objetivo de mantener el consenso de participación simple y resiliente vale se tuvo en septiembre de 2022 se integró en la mainnet después la observación más significativa en Ethereum fue la transición del mecanismo de prueba de trabajo prueba de participación vale señaló los desarrollos de un solo slot de serio ni puta idea que es esto la finalidad busca asegurar que los cambios en un bloque de blockchain sean irreversibles sin quemar al menos el 33% de la apuesta o sea mejorar el proof of stakes pues muy bien single slot finality vale o sea que debemos hacer ciberpunk volvemos a hacer ciberpunk queremos hacer cosas ciberpunk se refiere a una persona que utiliza el cifrado para garantizar la privacidad vale disco duro compartido público y queremos volver a la visión de 2017 y luego los rolas pruebas de conocimiento cero extracción de cuentas y soluciones de privacidad son muy comunes esto respalda a las cosas esto respalda el modelo bueno pues aquí estaría aquí está todo curioso curioso bueno pues aquí de merge el pasado el pasado y el futuro este tío la polla en fin no lo entendemos pero bueno como decía la gente le admira aunque no lo entiende un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal